Una nueva. Oiga, ¿pero qué hace el mono con mis pintalabios negro asfalto? Hemos intentado quitárselo, pero no hay manera. Si quieres, te vas al cuartelillo y pones una reclamación. Lo que yo quiero es que me lo devuelvas ya, que esa barra de labios es carísima. ¿Qué haces? ¡Qué asco! Se están pintando los labios. ¡Hacer algo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Quierta, quierta! Me parece que has hecho un nuevo fan. ¡Ah! 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 ¡Ah!